Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto y estamos en una nueva noticia de Grand Theft Auto V y es que tenemos nuevos datos publicados por la revista Famitsu quien ha publicado un artículo sobre Grand Theft Auto V ya sabéis, desarrollado por Rockstar Not y editado por Rockstar Games y nada más y nada menos que se han hablado de los animales en el juego contaremos, como ya sabéis, con un perro que responde al nombre de Chop y podremos personalizarlo cambiando su collar, por ejemplo e incluso vistiéndolo con complementos no especificados todavía pero podremos, atentos todos, perderlo si no estamos atentos en total habrá 15 especies de animales salvajes diferentes además, según Rockstar, las animaciones de todos los personajes han mejorado muchísimo desde GTA IV por lo que será uno de los puntos fuertes del título cada uno de los tres protagonistas tendrá una forma de moverse característica para darle mayor realismo al juego habrá una misión que se desarrollará debajo del agua en las que Michael y Treble serán los protagonistas GTA V llegará el día 17 de septiembre ya sabéis, como siempre lo recuerdo porque es una fecha súper importante por lo menos para mí del 2013 a Playstation 3 y Xbox 360 así que bueno, ya sabéis ir preparando vuestro collar de vuestro perro Chop porque viene tiempos difíciles un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!